Invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. En radio estamos Que Buena 92.1 FM, en televisión estamos Canal Regional 104 de Claro, Mundo Visión, Televisión. Opera Centro Comercial Fiducentro en Pereira y la emisora desde el Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, Quinto Piso. Redes sociales también para Pereira, Rizaralda, Dos Quebradas, Colombia y El Mundo. En línea, el médico David Ricardo Cardona Molina. Doctor David Ricardo, bienvenido y muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro. Un saludo especial a todos los integrantes de la mesa y por supuesto a todos los televidentes y quienes nos están escuchando por la radio. Bueno, hemos querido invitar al doctor David Ricardo Cardona Molina como médico para hablar de lo que es la viruela del mono que está pues en estos momentos amenazando tanto a la humanidad, a muchos habitantes en el mundo. Esta mañana, por ejemplo, se leía aquí en el informativo del Eje Cafetero un informe que dice del Instituto Nacional de Salud reporta dos nuevos casos de viruela símica en Rizaralda. Los casos nuevos se registraron en Pereira y Dos Quebradas donde las autoridades locales de salud adelantan los cercos epidemiológicos respectivos bajo supervisión de la Secretaría de Salud de Rizaralda. Y en un cuadro, en un mapa que nos envían desde la gobernación del departamento, pues habla precisamente de las personas, uno femenino, dos masculinos. Habla de que son 14 casos analizados, 3 casos confirmados, casos destacados 11, que la ubicación de casos activos hay 3 en domicilio, 0 UCI, 0 hospitalización. No se reportan fallecidos todavía por esta situación aquí en el área, recuperados tampoco hay, ni total recuperados. Así que pues las cifras pues son bajas, pero preocupantes en este momento también para esta zona, doctor David Ricardo. Sí, Álvaro, de todos modos, pues ante este tipo de situaciones la OMS ha declarado una alerta internacional por el riesgo, ¿cierto? No, pues no se ha decretado ni una pandemia todavía ni nada de eso, pero sí una alerta por el acto riesgo, para lo cual pues ya el Ministerio de Salud ha emitido unos lineamientos a todos los actores del sistema de salud para pues extremar las medidas. Recuerde que cuando empieza a transmitirse en varios países, ya se habla de más de 70 países, empieza una fase de contención que es donde hay que empezar a tomar unas medidas de protección, ¿cierto? Para evitar la diseminación rápida de cualquier tipo de infecciones, en este caso pues de este virus de la viruela humana. Y como usted lo dice, pues la Secretaría Departamental de Salud pues ya también está haciendo todo lo propio, porque ya pues había un reporte previo de un caso positivo en la ciudad y pues ya vuelven a determinarse otros dos casos y pues se están tomando ya de parte ya del departamento de esas medidas, ¿cierto? Que ya ellos pues informarán en su momento. Bueno, doctor Dadi Ricardo, en lo que se ha conocido, en los informes que se han tenido, ¿qué se conoce de esta viruela del mono? ¿Qué es exactamente? Correcto, bueno, la viruela del mono no es un virus pues que sea de reciente descubrimiento, ya más o menos en el año 58 fue descubierto como una viruela que le producía algunos simios, ¿cierto? También se ha encontrado en roedores, la primera aflicción que se encontró en un humano fue más o menos en el año 70 en la República del Congo, un niño de nueve años y esos han sido los reportes pues que y de ahí pues se han reportado varios casos especialmente en África, ¿cierto? Allí pues se reportaron dos cepas iniciales, una en la parte central de África y otra en la parte occidental. Digamos que la cepa que es mucho más agresiva es la de la parte central de África y bueno, esta enfermedad que inicialmente es una sobonosis, o sea que es una transmisión de animales al hombre, pues rápidamente ha ido, digamos, cambiando y ya hoy en día pues se sabe de la transmisión de hombre a hombre, ¿cierto? Esta viruela es de un virus que es como de la familia, de la famosa viruela pues que hace muchos años nos dio y que se consideró erradicada más o menos a finales de los años 70 y 80, ¿cierto? Es un virus especial llamado posvirida y bueno, genera unos síntomas que ya pues todos hemos escuchado, ¿cómo se transmite? Que es importante que la ciudadanía conozca. Este virus pues obviamente se transmite, se puede transmitir por la manipulación o el contacto con algunos animales, especialmente algunos roedores en las ardillas, en los monos, ¿cierto? Que estén pues como infectados hay la posibilidad de contagiarse. El consumo de cierto tipo de alimentos, de producto pues de la carne de estos animales que no tengan adecuada cocción también se ha determinado como una posible causa de transmisión. Ahora, la transmisión entre hombres, entre humanos, ¿cómo se puede dar? Se da a través de las gotas de saliva gruesas en un contacto muy directo, o sea, un contacto muy estrecho en personas infectadas a través de la tos y los estornudos. Es por eso pues que nuevamente pues el uso del tapabocas recoge aquí como importancia para, como medida preventiva. También se puede presentar o se ha encontrado el virus en las lesiones que produce en la piel, produce unas lesiones en unas vesículas o pústulas. Allí al interior de esas lesiones está el virus, entonces el contacto directo con la piel o la directo con esa persona estrecho, pues puede llevar a que podamos contaminarnos. Se ha encontrado también este virus en otros fluidos corporales, fluidos, el semen, se ha encontrado pues en la saliva, el sudor, o sea, que el contacto con este tipo de secreciones en una persona infectada, pues ahí hay un riesgo de que se pueda uno contagiar. Entonces, por eso es que se recomienda que la persona que se confirme o que haya una sospecha de que tenga este tipo de infección, pues evitar compartir, por ejemplo, los utensilios, la comida, evitar el contacto, la ropa, las sábanas, las toallas, todo esto porque como les decía, en esas lesiones en piel está el virus y pues uno se podría contagiar. Doctor David Ricardo, ¿qué relación puede tener la viruela del mono con la viruela que hemos conocido de pronto en la niñez, que creo ya fue erradicada pues en Colombia y en muchas partes del mundo, aunque se ven de vez en cuando algunos brotecitos, pero fue muy erradicada, pero ¿qué relación puede tener esa viruela con la de ahora? Pues digamos que es de la misma familia, cierto, viral, de hecho, pues lo que se sabe es que quienes fuimos vacunados antes de los 80, cierto, tenemos una protección o que la vacuna de la viruela pues humana tiene una protección de un 80% para contraer la viruela del mono, cierto, entonces digamos por eso es que actualmente pues los casos que se han venido estudiando y los que se han presentado, principalmente los de mayores riesgos son los niños porque pues los niños nacidos después de los 80, cuando ya pues se consideró erradicada la viruela y se dejó pues de estar dentro del esquema, pues tienen un riesgo mayor y las personas con problemas de inmunosupresión, personas con VIH o algunas condiciones de salud, desnutrición, que generen algún estado de disminución de las defensas, pues tienen un mayor riesgo de contraer este virus. Hay un pensamiento de personas, sobre todo de personas mayores, abuelitas, no sé si es un mito o es realidad, dice no, es que si ya le dio la viruela no le vuelve a dar, eso es cierto y puede suceder en este caso. Sí, o sea, de todo frente a la viruela del mono, a pesar de que lleva mucho tiempo, pues digamos que su comportamiento y su comportamiento epidemiológico, clínico y todo, pues se ha venido retomando mucho y estudiando, pero en teoría si se tiene una inmunidad y un contacto puede haber fácilmente la posibilidad de tener una inmunidad, digamos definitiva y poder pues que no se vuelva a contagiar. Sin embargo, como te digo, pues esto hay que esperar. En estos casos, pues la ciencia volca su conocimiento hacia este tipo de patologías infecciosas y pues tenemos que esperar qué dicen los expertos, la OMS y los grupos de expertos frente al comportamiento natural de esta enfermedad, cómo se va dando, cierto, para poder tomar o dar decisiones definitivas. Entonces, en este momento estamos en una fase de conocimiento, de mirar cuál es el comportamiento, pero pues digamos que hasta ahora se puede decir que sí hay una inmunidad. Algo importante también es saber si hay una vacuna ya para esto. Aquí en Colombia, en Estados Unidos hay una vacuna ya para la viruela del mono. Aquí en Colombia ya la hay. No, en este momento, pues en Colombia no se ha aprobado el ingreso de ninguna vacuna. Se sabe, como tú lo acabas de decir, que ya hay vacuna que se está aplicando en Estados Unidos. No se está haciendo de manera masiva, se está haciendo sobre los grupos de riesgo. Esto es personal de salud, personas con algunos problemas de inmunosupresión, de riesgo, son a los que se les está priorizando para la aplicación de la vacuna y para generar este tipo de inmunidad. Yo pienso que depende mucho del desarrollo epidemiológico de este virus. Yo creo que aquí, en esta etapa de contención en la que se encuentra el país, lo más importante son las medidas de protección, que ya afortunadamente, digamos que por todo lo sucedido con el COVID, ya hay mucha conciencia de parte de la sociedad, la comunidad frente al uso de las medidas de protección, que siguen siendo muy similares, ¿cierto? El uso del tapabocas, evitar un contacto estrecho con personas que probablemente tengan riesgo de tener o haber tenido contacto con alguien infectado, el contacto no compartir los utensilios de comida, ni la ropa, ni la sábana, ni todo este tipo de cosas. Ahí se está estudiando mucho el tema de la transmisión sexual, porque se ha habido casos especialmente de contagio entre hombres y hombres, ¿cierto? Cuando hay sexo entre un hombre y otro, pero esto totalmente no se puede, no se ha confirmado que haya una transmisión sexual. Sí se ha determinado virus dentro del semen, igual en los fluidos vaginales, pero por el momento es el contacto estrecho con personas de riesgo y que tengan algún nexo epidemiológico, o sea, personas que de pronto vengan del exterior o que efectivamente sean cercanas al núcleo de una persona contagiada. Medico, con el saludo cordial, ¿hasta dónde puede llegar el contagio que se represente en una manera riesgosa ya hasta llegar a la muerte? ¿Por qué se complica? Muy buenos días, Fermín. Sí, mira, realmente afortunadamente la letalidad reportada en el mundo no es muy alta. El ministerio habla de un 3 a 6%, aunque depende mucho de las regiones, ¿cierto? Hay casos en África que se han reportado hasta letalidades de un 8%, pero bueno, digamos que no, afortunadamente no ha sido tan alta. Pues las complicaciones son porque como cualquier infección viral que circula por todo el torrente sanguíneo, lo que ocasiona lo que se llama una viremia, que el virus está en la sangre, pues puede irse a depositar en diferentes órganos blancos. Entonces se sabe que si el sistema inmunológico no lo contiene y la cantidad de virus supera, pues rápidamente va a colonizar o a llegar a diferentes sistemas del cuerpo. Entonces se ha visto casos de encefalitis, de infecciones del sistema nervioso. Entonces esto puede llegar a la muerte, neumonías severas, ¿cierto? Que no sean detectadas a tiempo ni contrarrestadas ni que un pobre sistema inmunológico no las, digamos, contenga, pues también puede generar la muerte. Y igualmente puede haber afección a diferentes órganos, hígado, riñones. Y pues cuando ya hay una, digamos, infestación o infección masiva de varios sistemas puede llegar a generar una falla de varios órganos y producir la muerte. Afortunadamente, digamos que estos casos de severos o letales que se han registrado son muy pocos y pues esperemos que eso sea así el comportamiento que tenga nuestro país y que en la fase de contención se pueda lograr frenar un poco pues la diseminación de la enfermedad. Doctor David Ricardo, a nivel personal, a nivel médico personal, ¿usted cree que de pronto esto pudiera convertirse en una pandemia más adelante? Pues es muy difícil determinarlo, Álvaro. Digamos que, pues inicialmente por eso es que se tienen que tomar medidas y actuar a tiempo. Yo creo que en estos casos lo importante son las acciones a tiempo y lograr evitar la rápida diseminación, ¿cierto? Hay una, digamos, algo que es importante y es que el virus no es que tenga una altísima tasa de diseminación rápida. Hay unos índices epidemiológicos que determinan la capacidad del virus de infectar a otras personas. Eso está en estudio, pero por el momento parece que no es tan rápido y que se debe a contactos realmente muy estrechos. Sin embargo, pues vuelvo y digo, no es momento de alertar, pero tampoco de alarma, pero tampoco de quedarnos tranquilos. Y lo más importante es que ya la sociedad, con todo lo que ha venido pasando, pues tenemos una clara, digamos, sensibilización y capacitación frente a las medidas de bioseguridad que tenemos que seguir usando siempre, ¿cierto? Y es lo que incluso ya el ministerio ha dicho, en sitios cerrados es preferible el uso de tapabocas. A veces nos relajamos. Ahora ya que dijeron, de pronto vuelvan a usar tapabocas, entonces todo el mundo ha dejado pues como el uso, los lavados de mano, si uno tiene un contacto con una persona que de pronto está con fiebre, con síntomas que no sabemos, pues es bueno estar cubriéndonos y protegiéndonos. Yo creo que es básicamente eso, atender las alertas de las autoridades. Esto, como lo dijimos en muchas ocasiones frente al COVID, utilizar siempre para informarnos los medios de información oficiales. Esto es pues el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y obviamente la Secretaría Departamentales de Salud, las secretarías municipales. Allí pues está toda la información oficial y podemos consultar para tener certeza de las medidas que tenemos que tener. Por lo pronto, en este momento, básicamente ya lo que hemos hablado y yo creo que con esas medidas esperaríamos que esta infección viral no se disemine tan rápido y no llegue a temas de pandemia. De todos modos, toca esperar a Álvaro y esperar a ver cómo es el comportamiento en los próximos meses de la diseminación. Bueno, finalmente, como médico y con todas las recomendaciones que ha dado, que son muy importantes, ¿qué más quiere anotar al respecto, doctor David Ricardo Cardona Molina? Sí, es muy importante, Álvaro. Pues yo creo que aquí hay un tema de conciencia ciudadana. Todos tenemos derechos y deberes y dentro de esos deberes, si tenemos, si alguna de las personas cree que tiene, que tuvo un contacto con alguien con riesgo sospechoso confirmado, pues que se aísle, ¿cierto? Yo creo que esto es lo más importante. Además de las medidas que tenemos que tener el resto de la sociedad, que ya hablamos, es que yo en lo personal sepa que si tengo un riesgo, que si me he expuesto algo, informe a su institución de salud, a su EPS y que de todos modos me aísle y evite el contacto con otras personas. Yo creo que esa es la mejor manera de evitar la diseminación, porque a veces ocurre eso, que las personas no se aíslan, no tienen la cuarentena que se espera y que eso puede generar la diseminación más rápida. Entonces, yo creo que en este momento lo importante es esto que se está haciendo a través de los medios, informar a la comunidad, no generar alarma y cuidarnos. En caso de los contactos en sitios públicos y si tenemos sospecha, el aislamiento. Hasta tanto pase la fase que es de transmisión, que se acaban las lesiones en piel, que más o menos se ha dicho que para esta enfermedad eso está entre más o menos 7 a 21 días, puede ser más o menos, todo depende de razones muy propias de cada organismo, pero que en general ese es el tiempo en que dura la enfermedad y debe durar los aislamientos. Bueno, al doctor David Ricardo Cardona Molina, pues muchas gracias por esa información, por esas recomendaciones como médico, por esa orientación que nos ha dado y ha dado también a los oyentes y televidentes del informativo del Eje Cafetero. Muchas gracias, doctor. No, a ustedes, Álvaro, gracias por la invitación y la oportunidad. Un saludo muy especial a todos los oyentes. 8 de la mañana.